Junto a los delegados y delegadas que vamos a formar parte del Congreso Provincial el 14 de julio, presentaré el proyecto que Irene encabeza como secretario general y que yo tendré también el honor de acompañarle como presidente en esa candidatura. Y tengo que empezar diciendo que nosotros algo que ya venimos repitiendo, nosotros somos el cambio frente a la continuidad, nosotros somos algo nuevo para intentar que el Partido Socialista de la Provincia de Cádiz vuelva a recuperar el poder institucional que ya perdió, pero lo más importante para que vuelva a recuperar la estima en el trabajo bien hecho. Hoy aquí hay mucha gente, pues este es un trabajo que no comenzó ayer, que hace ya mucho tiempo que viene trabajando en pos de un cambio profundo y radical en el Partido Socialista y en su funcionamiento, y en ese nuevo modelo que ella ahora será quien adelante las líneas estratégicas que vamos a plantearle a los delegados y a las delegadas, lo que sí tengo que decir que para mí, como un antiguo militante del Partido Socialista que lleva ya mucho tiempo en la gestión pública, en la gestión, en la experiencia política, tengo que decir que me siento muy lucido, muy satisfecho, porque creo que el Partido Socialista de la Provincia de Cádiz se encuentra en el momento más difícil de su historia. Y el apoyo que hemos encontrado en tantos y tantas compañeras para ese cambio radical y profundo que necesita el Partido Socialista, en el apoyo que le han mostrado a Irene y a mí como personas y como compañeros comprometidos, me hacen decir, y sobre todo auguro, que el cambio es imparable. Por tanto, la realidad de los ciudadanos, la crisis económica que hoy se vive hace, que sea una exigencia democrática y una responsabilidad de las personas que aquí nos encontramos, es recuperar la frescura para el Partido Socialista, la cercanía con la gente, estar muy atento a lo que hoy ocurre a la calle y tener una estrategia global para la provincia de Cádiz y para los problemas que hoy sufren los ciudadanos de esta provincia, que es la nuestra, en la que estamos comprometidos y que desde luego vamos a dejarnos la piel en el cambio de lo que el Partido Socialista necesita a la realidad. Bueno, ahondar en las palabras de Chiqui, yo creo que se manifiestan precisamente en ese sentimiento que compartimos los compañeros y compañeras que estamos a tratar de aquí, que es precisamente la delusión. La delusión por representar un cambio en la provincia, que se va a manifestar precisamente en ese trabajo serio, respetuoso, que hemos llevado a cabo durante todo este tiempo y que hoy, pues formalmente queremos presentar para completarlo por la participación de los compañeros y compañeras en cada una de las participaciones de la provincia de Cádiz. Esa ilusión y ese temismo por el que nos inició este trabajo es precisamente lo que nos proporciona las ganas, la sabienda de que hay mucho trabajo por hacer, pero que precisamente el cambio en la forma, el cambio en las ideas, pero también la reflexión interna que provoca este tipo de congresos, es la que nos anima a que se signifique un cambio real también dentro del partido para que definitivamente nos lleve al objetivo final, que es cerrar una etapa orgánica para que al día siguiente estemos con la única preocupación, con el único objetivo y la única meta que es la de convertir la demanda de los ciudadanos y de las ciudadanas en iniciativas que se puedan llevar a cabo a través del Gobierno. Ese optimismo que se ha fraguado durante este tiempo yo creo que se ha tratado con muchísima humildad, con muchísima honestidad, pero también con mucha generosidad y la fortuna es que la mayoría de la provincia está hoy aquí representada, una mayoría completada con muchas mujeres y hombres que necesitan y sobre todo alientan a que el cambio sea posible y por tanto lo haremos con el trabajo, como digo, rubroso, con un proyecto político que hemos estado trabajando un grupo de compañeros y compañeras que hoy empiezan a ver la luz para que sea una realidad completada, sentida y sobre todo dentro de las propias aportaciones que van a ser los compañeros en cada una de las personas. De cara a los militantes y a los propios socialistas, bueno, a los ciudadanos en sí, ¿en qué hay dos candidaturas? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que eso es un ejercicio de democracia interna del partido que enriquece, por supuesto, siempre que hay un globo limpio. Por nuestra parte entendemos que el trabajo va a ser siempre con sentar un proyecto contundente, con un proyecto además que presenta una propia autonomía provincial de cara a defender con la info los intereses y también las inquietudes y las demandas de los ciudadanos de Cádiz, pero eso siempre con el respeto y el consenso que se tiene que llevar a todos y cada una de las instituciones donde gobernamos. Cuando hay juego limpio y hay por tanto aportación de ideas, aportación de argumentos, un debate serio y sereno que es lo que nos pide también la ciudadanía, se enriquece finalmente. Lo que sí tenemos muy claro hoy aquí, Chiquillo, que le ponemos cara a este proyecto ilusionante de cambio, se va a escenificar muy a las claras cuando el 17 y 14 de julio todos nos pongamos precisamente a trabajar con los ciudadanos. ¿Y entonces que no hay juego limpio lo que está diciendo Rafael Quiroz? Yo lo demando, simplemente lo demando. Yo creo que hay juego limpio cuando se debate con argumentos y yo lo que quiero es que defendamos programas políticos y proyectos políticos para cambiar el modelo del partido, ¿no? Que si bien hay una preocupación por parte de todos, que la degradación de la vida política no tiene que venir de la mano de contravenir argumentos precisamente contra los compañeros ni mucho menos. Yo creo que enriquece el debate cuando hablamos de proyectos, cuando hablamos de iniciativas y eso es lo que vamos a hacer. Y si bien permite el cambio que también se tiene que producir y que nosotros queremos llevar al seno del partido es justamente volver a las formas antiguas, en el sentido de no hacer público comentarios o descalificaciones de compañeros. Creo que hay que volver también a implantar lo que siempre fue una seña de identidad de los socialistas, que es siempre respetar la democracia interna y no utilizar los medios de comunicación para hacer algo que no sea más allá de trasladar las reflexiones y el trabajo de los socialistas para mejorar la vida de la gente. Sí, Irene, vais a... Este es el proceso interno, este es el proceso interno del partido. Vamos a posibilitar que el debate se produzca en las casas del pueblo y todo en las agrupaciones de la provincia. Yo creo que los esloganos están ocupados porque precisamente de aquí se adelanta un proyecto definido en un modelo de partido potente capaz de resolver los pueblos de la gente. No creo que les interese a la gente. Otra pregunta, dentro de los que un poco ha distogido con el eslogan, ¿hay un cambio de opción con respecto a Tarifa y Valdebaqueros? No, si no, creo que tenemos que trabajar desde la copia política.